Ya para la próxima semana, espero en Dios estar ahí ya de cuerpo entero, muchas gracias. Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a inconvenientes de salud. Al parecer tuvo que ser intervenido muy deprisa debido a una hernia. Aquí estoy, de urgencia me operó, una hernia. Él comenta que iba a disfrutar y que acabó en la clínica. Y al final agradece a las personas que se encontraban allí donde él estaba hospitalizado, que se comportaron de maravilla con él. Mucha gente que no saben aquí en la clínica cómo se ha portado todo, la gente es hermosa. Él comenta que mientras estaban en la intervención, los médicos se percataron de que no solo tenía una, sino dos hernias. Y a la hora de que me hable tenía otra, o sea, dos. Muchos de sus seguidores, al ver una fotografía de Pepillo en las redes de Compermiso, quisieron saber de inmediato sobre la salud de él, ya que se encontraba en una cama de hospital. Y luego al enterarse de que debía ser hospitalizado, el interés de sus fans creció mucho más. Lo bueno es que ya salió de eso y se encuentra bien. Según su compañera Marta Figueroa, ya a Pepillo lo dieron de alta y se encuentra en su casa. Ante esto, muchos creyeron que él lo que tenía era la enfermedad mundial, hasta su compañera Marta lo pensó. Y dice que como ya él tenía algunos días que no se sentía muy bien, creyó que tenía esa enfermedad y se apartó de él para que a ella no le diera. Yo me alejaba porque pensé, seguro es esa enfermedad, pero aunque estamos en un momento en que todo lo que sucede en el mundo es eso, pero no, ya existen otras enfermedades y una de ellas le tocó a Pepillo. Y es por eso que está hospitalizado. Así lo hizo saber Marta. Pero menos mal que él también salió y aclaró todo lo que pasaba. Y porque tuvo que ser intervenido. Hace unos días, Juan José Origel se vio envuelto en una gran polémica debido a que le respondió a una seguidora, debido a un comentario que hizo sobre su aspecto físico. Y él aprovechó para responderle y le dijo que la iba a bloquear. Rosario Sánchez, muy metiche, ¿eh? Y te voy a bloquear. Y otras personas le decían que tenía varios arreglos estéticos en su cuerpo, pero él no dudó en responder que si los tenía y que si después quiere hacerse otros, pues como es su cuerpo, no lo va a pensar dos veces y se haría otro arreglito más. Y si estoy cirugiado y si mañana me haga otra cirugía, muy mi cuerpo. Y si algunas personas lo señalaban por cómo era, pues que lo dejaran tranquilo, que lo dejaran ser y que si no les gustaba cómo él era, que lo dejaran de ver. No estoy diciendo que soy un muchacho de 20. Déjenme, te caigo gordo, pues no me veas. Definitivamente a Juan no le gustó para nada el comentario que esta persona hizo hacia él y le dijo que eso no era inconveniente de ella. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal. Si ya no estás, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Class Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video.